El bolón que cae dentro del peronismo, ¿no? La tensión que se está generando entre dirigentes políticos que estaban muy cerca. Difícil imaginar a Juan Grabois tan duro con Kicillof. Como lo vas a escuchar ahora, son declaraciones que dio a Radio 10. Si Axel tenía que dar un gesto de autonomía, que puede ser parte de una estrategia política, frente a presiones que sentía o cosas que no le gustaban, todas cosas en las que puede tener mucha razón, y de hecho, nosotros lo defendimos mucho cuando fue el ataque por las nuevas melodías. Erigió el peor gesto de autonomía, creo, ¿no? O sea, sin creerme con la verdad revelada, porque hay algo humano ahí. Y cuando vos tuviste un mentor o una mentora, y estás por ahí un poco más lejos, hay algunas actitudes que son malas. La ingratitud, el resentimiento, la deslealtad. No digo que él tenga esas tres actitudes. Digo, hay una actitud que sí creo que está implícita en este no pronunciamiento, que es una cierta ingratitud, no es noble, humanamente. Qué complejo todo, ¿no? Porque por otro lado decís, che, ¿cómo hacés para tratar de construir una alternativa a lo que no salió del todo bien? ¿Cómo hacés? ¿Cómo marcás diferencias sin que te digan traidor? Hoy escuchaba la nota que hicimos con esta historiadora, María Victoria Barata, sobre Alverdi, que Alverdi siempre estaba preocupado por eso. Dice, che, cada vez que digo algo me dicen traidor. Cada vez que opino algo resulta que soy lo peor del mundo. Cuando solamente estoy preguntando... Esto no es en defensa de Kicillof, digo que hay esta cosa en la Argentina de que no podés marcar ninguna diferencia que enseguida el que lidera te pasa por arriba, no te lo admite, no te lo permite. Me quedé pensando ahora en eso porque le veo algún paralelismo. El fin de semana, o el viernes creo que fue esta declaración, viernes también en Radio 10 con Jorge Real, Máximo Kirchner, que habla poco, también elige sus apariciones, porque cuando criticamos, che, mi ley habla siempre con los mismos, realmente hay algunos dirigentes del peronismo que hacen lo mismo, vaya la redundancia, siempre hablan con los mismos. Y no está mal, no lo estoy criticando acá, no. Ningún periodista, pero está claro que se elige claramente a dónde voy a hablar, ¿no? Y ahí Máximo Kirchner habló sobre este conflicto y también fue durísimo. ¡Epa! No sé qué pasó acá que saltó solo el teléfono. Se activan cosas solas. ¡Qué susto! ¿Vieron los teléfonos, chicos? ¡Qué miedo! El así de eso, Reinaldo. ¡Qué miedo! Encima yo lo tengo todo deshabilitado siempre. Bueno, mis disculpas. A ver lo que dijo Máximo Kirchner el viernes con Kicillof. Yo armé una lista y llorando todo el día por todo lado. Al mismo tiempo que a Cristina le decían, che, se bajó. O sea, los tipos que elogiaban la jugada maestra... Yo se lo escucho al gobernador decirle a Cristina, usted resolvió la cuadratura del círculo. A Kicillof. A Kicillof. Axel, sí, Axel. Aparte porque Cristina por Axel tenía una debilidad enorme. ¿Te molesta eso? Me parece que no se hacen esas cosas. Y yo sé que lo que van a decir, no, yo después de acá voy a salir y seguramente a un montón de compañeros van a decir, pero pelotudo. No, no está bien. No está bien. No está bien. Porque tiene que tener motivos políticos. Vos van a decir, yo apoyo esto, no apoyo esto, por esto. Y tienen que ser ciertos, aparte. Bien, este casi es una foto. Es un estado de situación el que está viviendo el peronismo. Recordemos que el fin de semana no le aceptaron los avales a la lista del gobernador Quintela. Y esto ha, obviamente, prácticamente lo saca de la cancha. Quintela, más allá de a qué hora va a ser un reclamo, va a intentar que lo habiliten. Yo creo que también Quintela, ¿no? Hasta acá llegué, planteé una diferencia y punto. Yo creo que hubiera sido buena una interna en el peronismo, más allá de Kicillof, de que se apoya, no apoya. Creo que eso le hace bien a los partidos políticos. Claro, del lado del kicillanismo no querían saber nada con una interna. ¿Por qué? De haber una interna tenían que haber ganado 90-10. ¿Qué pasaba si Cristina ganaba 60-40? Y están los que dicen, bueno, che, no discutamos más. La que tiene la mayor cantidad de votos es Cristina. No se discute. No se discute. Yo creo que sí hay algo donde Kicillof, más allá de que trata de reposicionar, se trata de que no lo vean como un nuevo Alberto Fernández, en el caso de que sea candidato, en el caso de que pueda ganar. Mirá todo lo que falta. Todo lo que falta. Porque hasta ahora todo esto parece dejarle el campo orégano a Miley, ¿no? Si hay algo que a Miley le está funcionando bien, además de algunos valores de la macroeconomía, no de la micro que sufre la gente todos los días, es esto. Cuando ve lo que pasa en el peronismo, cuando ve lo que pasa en el radicalismo, el radicalismo a punto de, bueno, ya se rompió el bloque de diputados, o sea, totalmente estallado, con un sector que está como Mauricio Macri, es decir, bancando al gobierno a como dé lugar. Yo lo escuchaba de Loredo el otro día decir, ¿no qué pasa? Nosotros somos oficialistas del cambio. Bueno, sos oficialista, punto. Más allá de cualquier otra discusión. Las críticas cruzadas con Lustó. Lo que pasa en el PRO, es decir, vos tenés explotada toda la estructura política que existía hasta la llegada de Miley, está dinamitada. Veremos qué pasa. Veremos cómo se conforma de acá las elecciones legislativas, y mucho más hasta el 27. Pero en cuanto al mapa político, la verdad que yo creo que ni Miley hubiese imaginado una situación tan favorable. Porque llegó con una fuerza raquítica el Congreso. Bueno, con esa fuerza raquítica ha podido aprobar todo lo que quiso aprobar. Y cuando le rechazaron algo, lo pudo ratificar. Y cuando vos ves el panorama, y bueno, ves esto, estas peleas, ciertas mezquindades, porque no es que están discutiendo un proyecto, porque ponele que estuvieran discutiendo un proyecto. Che, ¿por qué no discutimos? ¿Cuáles son los 10 puntos? ¿A dónde va el peronismo? ¿Qué es lo que propone? Algo de lo que dijo Miley y lo que planteó es para debatir, ¿lo discutimos o no lo discutimos? ¿Discutimos qué hacer con el equilibrio fiscal? ¿Discutimos qué hacer con el dólar? ¿Discutimos cuál es? Ya que no tiene modelo productivo. Algo que uno ve claramente es que este gobierno no tiene un proyecto para la industria, no tiene un modelo de producción. Tiene un modelo más bien extractivo, no meterse, correr al Estado, romperlo todo. Bueno, ¿cuál es la alternativa a eso? ¿Qué es lo que proponemos? ¿Lo mismo más rápido? Bueno, insisto, ¿no? Quería rescatar, porque hoy apareció también Grabois, que fue candidato a presidente, que es un actor político importante, a mi modo de ver, independientemente de la... Después viene no, pero la imagen negativa, estamos hablando de alguien que fue candidato a presidente y que tiene peso, a mi modo de ver, tiene peso en este conglomerado tan extenso, tan abierto, tan diferente que hay en la oposición. Por eso lo quería mostrar y de paso recuperamos también la voz de Máximo Kirchner, que no habla mucho tampoco y que claramente está en las antípodas del gobernador. Se hablaba de que Kicillof era el hijo, que eran los dos hijos, el hijo político y el hijo real. Bueno, si entre hermanos se pelean, los devoran los de afuera.